Señor gobernador de la provincia Herrera Huat, señor gobernador, pastores, ¿les parece que es cristiano y que Dios acepta este genocidio de la vacuna? ¿Les parece que es legal y es cristiano asesinar a niños? ¿Criminales están matando a los niños? No puede ser, señor gobernador, que no responda al pedido de informe de las vacunas que hicimos, están matando a los niños en las escuelas, levántese gente, no se puede negociar con Dios y con el diablo, basta gente, en el nombre de Jesús, despiértanse, levántense, de una vez, gobernador se está transformando en cómplice de genocidio, delito de lesa humanidad, basta, basta de genocidio, basta de genocidio, todos los niños no, todos los niños no, basta, basta de asesinar a los niños, basta, basta, no asesine a los niños, genocidio, genocidio, no, basta, basta de asesinar a los niños. ¡Vamos! 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 ¡Estoy quieto! ¡Estoy quieto! ¿Cuál es el problema? ¡No hay lugar! ¡Marcela! ¡Marcela! Todos tenemos derecho a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero la vacuna en la escuela no! ¡La vacuna en la escuela no! ¡Niños no! ¡Con los niños no! ¡Con los niños no! ¡Claro, hermano! ¡Y esta es la que nos piden los niños! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes! ¡Somos grandes! ¡Pero aún no es exigencia que hagamos esto! ¡Disculpame, mamá! ¡Pedimos hablar y no nos acaba de hablar! ¡Están matando a los niños! ¡Se están matando a las estrellas! ¡No es lugar para venir!